Al creer que es arriesgado, evitas invertir o entregas tu dinero a personas que esperas que lo manejen de manera prudente. Pero lo peor es que cuando evitas invertir, te pierdes los mejores tratos del mundo. Vives con miedo en lugar de con la emoción de buscar y encontrar tratos excelentes. Cuando juegas a la segura y vives con miedo a perder, te pierdes la emoción de ganar, la emoción de hacerte más rico. Eso es lo peor de ser impaciente y de no dedicar el tiempo necesario para convertirte en un inversionista real. Pensando por un momento, dejando de nuevo que las palabras de mi padre rico entrarán a mi mente, comencé a recordar el consejo de ventas del asesor financiero que me vendió el plan del fondo de inversión. Como leyéndome la mente, mi padre rico me preguntó. ¿Tu amigo vendedor te dijo que el mercado bursátil sube en promedio 10% al año? Ese es el consejo enlatado estándar que usan la mayoría de los vendedores en su negocio. ¿Te dijo algo semejante? Sí, dijo algo parecido, contestí. Mi padre rico se echó a reír. Probablemente él piensa que esa es una ganancia punto magnífica. El 10% no es nada. Además, pregúntale si te puede garantizar esa ganancia diminuta. Por supuesto que no puede. Simplemente te enviará una tarjeta de cumpleaños una vez al año para darte las gracias por el negocio. Él gana, tú pierdes. Sin embargo, la mayor pérdida para ti es que nunca verás las inversiones excelentes porque no te convertirás en un excelente inversionista si sigues el consejo de invierte a largo plazo, compra, conserva y diversifica. Y además de todo, mientras las inversiones excelentes van a los más preparados, las peores y más arriesgadas van a los menos preparados financieramente. ¿Estás diciendo que los fondos de inversión son la inversión más arriesgada de todas? Preguntí. No, eso no es lo que estoy diciendo, contestó mi padre rico, ahora en un tono frustrado. Respirando profundamente y reuniendo sus ideas, dijo, escúchame. Lo diré de nuevo. No estoy hablando sobre la inversión. Estoy hablando sobre el inversionista. Si el inversionista no está preparado, invierta en lo que invierta será arriesgado. Puede que tenga suerte de vez en cuando, pero por lo general a largo plazo, la mayor parte del dinero que llega a ganarla termina regresando al mercado. He visto como un inversionista sin preparación toma una excelente inversión de bienes raíces y la convierte en un juicio hipotecario desastroso. He visto como un inversionista sin preparación compra un negocio fructífero y bien dirigido y pronto lo lleva a la bancarrota. He visto como un inversionista no sofisticado compra acciones de una excelente compañía, las ve subir de valor y fracasa en cuanto a vender en el punto máximo. Después de que el mercado cae, se aferran a las acciones muertas. Así que no es la inversión lo que es arriesgado, es el inversionista. Comenzaba a entender lo que decía mi padre rico. Estaba haciendo su mejor esfuerzo para hacerme ver un mundo que muy pocas personas ven, el del inversionista real. Recobrando el aliento, mi padre rico continuó. También he visto como un inversionista profesional toma una inversión que uno malo arruinó y hace que vuelva a ser una buena inversión. Así que el inversionista malo pierde dinero y el inteligente lo gana. ¿Estás diciendo que el inversionista inteligente nunca pierde dinero? Preguntí. Claro que no, contestó mi padre rico. Todos perdemos de vez en cuando. Lo que intento explicar es que el inversionista inteligente se enfoca en convertirse en un inversionista más inteligente. El inversionista promedio se enfoca solo en hacer dinero. No estoy aquí para decirte cómo dirigir tu vida. Ahora solo quiero que te detengas, tomes un momento y pienses en las enseñanzas de hoy, no en cuánto dinero estás ganando. No te enfoques en el dinero. Enfócate en aprender a ser un mejor inversionista. Entonces no aprendo mucho sobre inversiones y lo único que hago es firmar un cheque, ponerlo en un sobre, lamer el timbre y colocarlo en el correo, invirtiendo a largo plazo. Eso es exactamente lo que digo. No estás aprendiendo a ser inversionista. Estás aprendiendo a ser ahorrador y a lamer estampillas. Mi padre rico se puso de pie y se estiró. Yo sabía que estaba tratando de hacer que me entrara a la cabeza esta lección sencilla pero importante. Mirándome, preguntó, entonces, ¿qué has aprendido de tus inversiones en fondos de inversión y de ti mismo? He aprendido que soy impaciente. He aprendido que invento excusas para no darme el tiempo de aprender a invertir. ¿Lo que ocasiona qué? Preguntó mi padre rico. Lo que significa que no siempre consigo las mejores inversiones. Que me estoy perdiendo un mundo emocionante que muy pocas personas ven. También significa que si no hago algunos cambios, soy más un apostador que un inversionista. Buen análisis, sonrió mi padre rico. ¿Y qué más? Luego de pensar por un tiempo, ya no se me ocurrieron más respuestas. No sé qué más. ¿Qué hay de entregarle tu dinero a completos extraños? Replicó mi padre rico. ¿Y qué hay de no saber a quién le entrega el dinero ese extraño y qué sucede después con él? ¿Sabes cuánto dinero de cuotas te están quitando? ¿Sabes cuánto de tu dinero realmente se está invirtiendo y cuánto se va a los bolsillos de las personas que lo administran? ¿Algo de dinero está regresando a tu bolsillo? ¿Qué sucede si pierden tu dinero? ¿Tienes algún recurso? ¿Sabes la respuesta a alguna de estas preguntas? Moviendo al cabeza, repliqué con un suave no. ¿Alguna vez le preguntaste al tipo que te vendió esos fondos de inversión si era capaz de vivir de sus inversiones o si estaba viviendo de las comisiones del dinero que tú invertías con él? No contesté suavemente. Nunca pregunté. Conflicto de interés. Cuando me di cuenta de que probablemente había cometido un error, quise culpar al señor Carlin, pero yo no era tan tonto. Yo era el inversionista. Elegí invertir en esos fondos sin investigar lo suficiente sobre la inversión. V. Las personas que se dedican a la planeación financiera ganan sus comisiones a través de la venta de inversiones y otros productos financieros, como seguros, al inversionista promedio. Necesitamos aprender cómo hacer las preguntas correctas. ¿Cómo? ¿Cuáles son las cuotas relacionadas con ese fondo de inversión? ¿Cuál es su comisión por la venta? Padre Rico estaba tratando de hacerme entender que necesitaba tener el control de mis decisiones financieras y no darle ese poder a alguien más. Un jalón de orejas. En 2002, Elliot Spitzer, el procurador general del estado de Nueva York, multó a algunas de las compañías más importantes de Wall Street con 1.400 millones de dólares por fraude y conflictos de interés. En una conferencia de prensa, Spitzer dijo. Todo inversionista sabe que la bolsa incluye riesgo, pero lo que todo inversionista espera y merece es un consejo de inversión honesto, consejo y análisis que esté libre de conflictos de interés. Una multa de 1.400 millones de dólares después de la pérdida de 7 a 9 billones de dólares por parte de los inversionistas es equivalente a pagar una multa de 1 dólar y 40 centavos por causar entre 7.000 y 9.000 dólares en daños. Un mero jalón de orejas, y menos que las comisiones que esas grandes compañías ganaban de los inversionistas que perdieron de 7 a 9 billones de dólares. Como parte del acuerdo mediante el cual se impusieron las multas de 1.400 millones, se acordaron reformas para establecer una serie de reglas con el fin de eliminar conflictos de interés entre grupos de investigación de Wall Street y grupos que ofrecen acciones. Los analistas de acciones de las firmas tendrían prohibido recibir pagos por investigación de acciones de los departamentos bancarios de inversión de las firmas. Un bono por un trabajo bien hecho. Poco después del jalón de orejas y la multa por fraude, The Wall Street Journal publicó un artículo. Titulado. Merrill Lynch otorgó jugosos bonos para el 2002 a sus funcionarios. Para parafrasear el artículo, Merrill Lynchicó. Recompensó tanto a su presidente como a su director general con 7 millones de dólares en bonos el año pasado a pesar del descenso continuo de la bolsa que ha afectado a tantos negocios clave de la firma. El artículo seguía. Durante 2002, Merrill redujo sus filas a 6.500 empleados, llevando su recorte a 21.700 desde que su contratación llegó al punto máximo en 2001. Mientras dejaba el periódico, no pude evitar preguntarme de qué manera una compañía podía darse el lujo de pagar millones de dólares en bonos a ejecutivos de la empresa. Cuando esa misma compañía había ayudado a los inversionistas a perder billones de dólares, había sido acusada de fraude y, en lugar de lograr que el negocio creciera, los ejecutivos de la empresa habían despedido a casi 22.000 empleados. Para ser justos y no dar la impresión de que nos ensañamos con Merrill Lynch, el artículo de The Wall Street Journal también incluía los cheques anuales de los directores de otras instituciones financieras. Morgan Stanley, director general. 11 millones de dólares Goldman Sachs, director general. 12.1 millones de dólares Lehman Brothers, director general. 12.5 millones de dólares Bear Stearns, director general. 19.6 millones de dólares. Algunas de las compañías también se encontraban en el grupo al cual el estado de Nueva York multó por fraude. Más demandas. En junio y julio de 2003, muchos inversionistas más pequeños se unieron para poner demandas en contra de Merrill Lynch. Los pequeños inversionistas perdieron aunque había evidencia sustancial de que se habían hecho representaciones fraudulentas. Aunque no me gusta ver perder a los pequeños inversionistas, yo tendí. Conviértete en un inversionista informado. Como dije antes, en el mundo de las inversiones, el dinero no se pierde. Solo cambia de manos. Por eso dudo al decirle a alguien en qué puede invertir sus 10 mil dólares. Si una persona no sabe qué hacer con su dinero, primero debe invertir algo de tiempo en su educación sobre inversiones antes de invertir. En mi opinión, una de las razones principales por las que millones de personas pierden billones de dólares es que invirtieron su dinero pero no estuvieron dispuestas a invertir su tiempo. Así que mi respuesta a la pregunta tengo 10 mil dólares. ¿En qué debo invertir? Es. Invierte el tiempo aprendiendo a ser un buen inversionista antes de invertir tu dinero en lo que esperas y reza para que sea una buena inversión. Siempre recuerda lo que me dijo mi padre rico hace años. Las personas que no tienen mucha educación financiera a menudo ceden ante la palabrería de un vendedor, confundiéndola con un consejo. En consecuencia, este libro trata sobre en qué mi padre rico consideraba que era importante invertir mi tiempo, buscando educación real sobre inversiones, antes de invertir mi dinero. Padre rico también decía. Entre mejor sea tu educación. En materia de inversiones, mejor consejo sobre inversiones recibirás. Notas de Sharon Diferenciar la palabrería de vendedor de un buen consejo de inversión es el tema del primer capítulo de este libro porque es una enorme distinción que los inversionistas exitosos deben aprender. El consejo que pagas es el mejor consejo para ti y para tus inversiones o es el mejor para generar más cuotas a tus asesores? La meta del vendedor es quitarte dinero, mientras que la meta del asesor es hacer dinero para ti. Estaciónalo o aceléralo. La mayor parte de la educación financiera de los inversionistas actuales viene de instituciones como bancos y vendedores que le dicen al inversionista que invierta o estacione su dinero a largo plazo y que espere que la bolsa aumente cada año. El consejo de ahorrar para los tiempos de vacas flacas es el consejo correcto para muchas personas. ¿Cuándo miras el cuadro por qué los ricos se vuelven más ricos? De la página 33 de la introducción, el lado izquierdo es donde viven la mayoría de las personas, junto con los vendedores. Siguen el consejo de instituciones financieras y vendedores y toman la decisión de ahorrar o estacionar su dinero en las formas siguientes y esperan que la bolsa suba y que esas inversiones estén ahí para cuando estén listos para retirarse. Además, la respuesta más común a la pregunta ¿Quién se llevó mi dinero? Es el gobierno, puesto que la mayoría de las personas son empleadas y ven como su mayor gasto, los impuestos, desaparece de sus cheques, a través de la retención, antes de que les paguen. Padre rico enseña una alternativa a los ahorros tradicionales y a la mentalidad de empleado. Enseña a crear o construir activos hoy que generan flujo de efectivo para ti hoy, el método de los inversionistas profesionales. ¿Te sientes atrapado trabajando duro por cada cheque que recibes? ¿Es difícil imaginar tener a tu dinero trabajando duro para ti? El juego del dinero te ayudará a hacer la transición de ahorrador e inversionista. Los inversionistas profesionales quieren saber qué tan rápido pueden mover su dinero de un activo para adquirir el siguiente activo. Eligen invertir en las tres clases de activos y utilizan la mayor cantidad posible de aceleradores. Su meta es mantener su dinero en constante movimiento e incrementar sus ganancias sobre la inversión. Esos métodos y vehículos empleados por inversionistas profesionales están disponibles para todos. Con la educación financiera adecuada, los asesores correctos y la disposición de entrar en acción, puedes empezar a hacer que tu dinero trabaje para ti. Capítulo 2 Pregunta al dueño de un rancho de ganado y luego a un granjero que produzca. Lácteos Mi periodo preferido para conservar una acción es para siempre. Warren Buffett después de corregirme por mi apresurado salto al invertir en fondos de inversión, mi padre rico me recordó una discusión previa, cosa que tenía que hacer a menudo, sobre su método. Recordaba una lección financiera sobre la diferencia entre el dueño de un rancho de ganado y un granjero productor de lácteos. La bella isla grande. En la isla grande de Hawaii, donde crecí, se encuentra el rancho Parker. Cuando estaba en la preparatoria este sitio era el rancho privado más grande de Estados Unidos. Cuando tenía 16 años, mi padre rico nos llevó a su hijo y a mí a visitar el lugar, que era, y sigue siendo, hermoso para visitar. Lejos de las desquiciantes multitudes de la playa Waikiki, el rancho engloba altas montañas, colinas verdes y largas extensiones de tierra que llegan a las espectaculares aguas azules del océano Pacífico, donde viven algunos de los peces vela más grandes del mundo. Hoy, el pequeño pueblo de Camuela, en el corazón del rancho, es el sitio donde sueño vivir, una vez que mi vida se desacelere. En la visita al rancho nos tocó ver cómo los vaqueros dirigían el ganado de los campos de pastura al matadero. Aunque mi padre rico nos apartó antes de presenciar la muerte de algún animal, sabíamos que eso iba a suceder al igual que el ganado. Fue una experiencia que nunca olvidé. Unos meses después, mi padre rico nos llevó a una granja donde se producían lácteos. Temprano por la mañana, vimos cómo el granjero dirigía sus vacas al granero para ordeñarlas. Ese ganado se comportaba de manera muy distinta. La lección financiera que mi padre rico quería que aprendiéramos era que, aunque el dueño del rancho de ganado y el granjero de lácteos contaban a su ganado como activos, trataban sus activos de una manera muy diferente y operaban por medio de modelos de negocios diferentes. Las visitas al rancho y a la granja eran para remarcar la importante diferencia que había en medio. Ganancias capitales versus flujo de efectivo. Dicho simplemente, el dueño de un rancho de ganado puede compararse con la persona que invierte para obtener ganancias capitales. Un granjero que produce lácteos es más como un inversionista que busca flujo de efectivo. Una de las razones por las que muchas personas pierden tanto dinero invirtiendo o piensan que invertir es arriesgado es porque lo hacen como rancheros. Invierten para matar en vez de para ordeñar. Conversaciones con un inversionista de ganancias capitales. Puedes distinguir a una persona que invierte para obtener ganancias capitales por lo que dice y por las palabras que emplea. Algunos ejemplos son. 1. Mi valor neto se ha elevado. 2. El valor de mi casa ha aumentado. 3. Pagué 10 dólares por acción, el precio subió a 15 y vendí. 4. Compré una casa, la arreglé, la vendí y gané 23 mil dólares. 5. Las ganancias de la compañía son altas así que espero que el precio de las acciones también suba. Conversaciones con un inversionista de flujo de efectivo. También puedes distinguir a una persona que invierte para obtener flujo de efectivo por lo que dice. Algunos ejemplos son. 1. ¿Cuál es mi ganancia efectivo sobre efectivo por la propiedad? 2. La acción está pagando de dividendos 56 centavos por acción. 3. Incluiste el factor de la depreciación en tu ingreso. 4. Es un bono municipal libre de impuestos que está pagando 7% de intereses. 5. Recibo 16% de intereses por mi certificado de impuestos. Conversaciones con un asesor financiero. Al hablar con la mayoría de los asesores financieros, escucharás. Cuando eres joven, recomiendo un fondo de crecimiento agresivo. Después de retirarte, lo más adecuado es cambiar a un fondo de ingresos. Traducción. Cuando eres joven, invierte para obtener ganancias capitales. Cuando eres viejo, invierte para obtener flujo de efectivo. El más grande de los tontos. Una de las razones principales, además de la avaricia y la corrupción, por las que la gente perdió tanto dinero a finales de 1990, es porque estaba invirtiendo para obtener ganancias capitales. Durante la burbuja tecnológica más reciente, eso se exacerbó tanto que los inversionistas invertían en empresas sin ganancias ni beneficios, obteniendo menos dividendos. Estaban utilizando el método de inversión más tonto del mundo, lo que significa que estaban esperando a un tonto mayor que ellos. En el punto más alto de la burbuja el dinero rápido salió y surgió el más grande de los tontos. ¿Esto sigue sucediendo hoy? La respuesta es, por supuesto. Televisión Nacional. En septiembre de 2003, mientras estaba en Nueva York, fui al set de un programa de televisión sobre finanzas para que me hicieran una entrevista. El conocido comentarista financiero me abordó de inmediato para preguntarme sobre mi estrategia de inversión. Con una sonrisa arrogante dijo, Él, Dao ha subido casi 50%, ¿qué tienes que decir al respecto? Vacilando por su posición más bien agresiva, contestí, sí, y... Obviamente, él era un inversionista de ganancias capitales y yo soy un inversionista de flujo de efectivo. Él invierte como ranchero y yo como un granjero productor de lácteos. Obviamente, el resto de la entrevista no estuvo bien. Warren Buffett dice, La razón más tonta del mundo para comprar una acción es que está subiendo. Una distinción muy importante. Cada vez que escucho que alguien dice invierte a largo plazo, a menudo pregunto, ¿para qué estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo para obtener ganancias o flujo de efectivo? Si estoy invirtiendo para obtener flujo de efectivo, en realidad no me importa el precio. Pagaré el precio si obtengo mi flujo de efectivo, mi ganancia por mi dinero, ahora, no mañana, no a largo plazo. En otras palabras, muéstrame el dinero ahora. Un ejemplo ridículo. La pregunta es si me dieras 10 dólares hoy y yo te devolviera un dólar mensual por años, ¿pensarías que se trata de una buena inversión? Espero que sí. En otras palabras, recuperarías tus 10 dólares en 10 meses. A partir de entonces, es dinero libre. Una de las razones por las que tantos inversionistas pierden mucho dinero es porque pagan 10 dólares al mes a un fondo durante 40 años y no saben si estará ahí al final. Eso es lo que yo llamo volver a estacionar tu dinero. Obviamente, en la mayoría de los casos, habrá algo ahí, pero ¿cuánto? ¿Será suficiente? Ahora puedo escuchar como algunos de ustedes dicen. Ese ejemplo de invertir 10 dólares y recuperar un dólar mensual es ridículo. Déjame asegurarte que no lo es. Como muchas personas han sido formadas para invertir en ganancias capitales, a menudo no logran ver el poder de invertir en flujo de efectivo. Hacer su agosto en la bolsa como el ranchero. Una de las razones por las que mi padre rico estaba molesto conmigo cuando invertí en el fondo fue porque me estaban atrayendo para invertir en ganancias capitales. La razón por la que nos llevó a su hijo y a mí al rancho y a la granja de lácteos fue porque quería enseñarnos la diferencia entre matar y ordeñar. Con frecuencia aseguraba. Cuando alguien dice que hizo su agosto en la bolsa, en realidad lo hizo. Mataron a algunos inversionistas pobres. Los inversionistas lentos perdieron y el dinero rápido salió. Sucede todo el tiempo, en todos los mercados, no solo en la bolsa. Hacer su agosto en la bolsa como el granjero de lácteos. A medida que avances en la lectura de este libro, descubrirás de qué manera el ejemplo de invertir 10 dólares ahora y recibir un dólar al mes durante 10 años es muy posible, pero tienes que pensar como un granjero de lácteos, no como un ranchero. Conforme leas este libro, puede que empieces a entender por qué Warren Buffett dijo. Mi periodo preferido para conservar una acción es para siempre. Warren Buffett piensa e invierte como un granjero de lácteos. Sé que mi padre rico lo hacía así. No importa en qué tipo de activo estés invirtiendo. Muchas personas lo hacen en un negocio solo para engordarlo y llevarlo al matadero al vendérselo a alguien más. Lo mismo sucede en los bienes raíces y los activos en papel. Para entender mejor el mensaje de este libro, la mentalidad de matadero necesita ser reemplazada por la mentalidad del granjero que ordeña las vacas. El matadero continúa. Una de las razones por las que no me preocupan en particular los fondos de inversión es que me recuerdan los pastizales, el lugar donde se tiene al ganado para engordarlo antes de llevarlo al matadero. La diferencia es que los pastizales de los fondos de inversión están llenos de inversionistas pequeños atracándose mientras aumenta el valor de su portafolio diversificado para que luego lleguen los vaqueros y se lleven su dinero. Ser justo y equilibrado. Muchas personas piensan que estoy en contra de los fondos de inversión y de la bolsa. Eso no es cierto. Estoy en contra de la ignorancia, la avaricia excesiva y la estupidez. La engorda de los pequeños inversionistas sucede en todos y cada uno de los mercados. Lo veo todos los días en el mercado de bienes raíces. Actualmente, en Phoenix, Arizona, el mercado de más rápido crecimiento de Estados Unidos, los juicios hipotecarios son numerosos. Muchas personas están perdiendo sus casas. Los inversionistas están pagando fianzas para deshacerse de propiedades por las cuales pagaron demasiado. En Australia, las tasas de interés están aumentando de nuevo, lo que significa que los tontos más grandes del mercado de propiedades serán llevados al matadero. La razón por la que le dije, sí, y al famoso conductor del programa de televisión nacional en horario estelar, es que no quiero que me lleven al matadero. No quiero que me trague un mercado solo porque el precio de las acciones va en aumento, o porque los precios de los bienes raíces asciendan, o porque las tasas de interés bajen. Las noticias. Durante los últimos meses de 2003, he escuchado reportes de la bolsa que dicen lo siguiente. Un día, la bolsa está a la alza hoy. Parece una gran recuperación. Siguiente día, la bolsa está a la baja hoy. Parece que los inversionistas están tomando las ganancias de la recuperación de ayer. Siguiente día, la bolsa está a la alza hoy. Creo que es la recuperación que hemos estado esperando. Siguiente día, la bolsa está a la baja hoy por reportes de que los conocedores están vendiendo. Siguiente día, el mercado está a la alza en noticias de ganancias altas. Siguiente día, el mercado está a la baja por un rumor de que la Fed incrementará sus tasas. La realidad. Lo que las noticias realmente dicen es que los inversionistas lentos siguen poniendo, o estacionando, su dinero en la bolsa, esperando que los precios suban. Cada vez los precios suben más, el dinero rápido saca su dinero de la bolsa. Invertir para obtener ganancias capitales es apostar. Cada vez que inviertes con la esperanza de que suceda algo en el futuro, estás apostando. Y justamente eso significa invertir por ganancias capitales. No es que sea equivocado. Lo importante es reconocer cuáles son tus metas de inversión y no engañarte al respecto. Primero, apostar en el supertazón. Invertir para obtener ganancias capitales es como apostar al comienzo de una temporada de fútbol sobre qué equipo ganará el supertazón. De hecho, sería menos arriesgado apostar a favor del equipo triunfador antes de que comience la temporada que invertir para obtener ganancias capitales. ¿Por qué? Porque solo hay unos cuantos equipos en la Liga Nacional de Fútbol y hay miles de acciones para elegir en los fondos de inversión. Una cuestión de prioridades. Dicho esto, yo invierto para obtener ganancias capitales. Tengo algo de dinero en fondos administrados. De vez en cuando, apuesto y, de vez en cuando, invierto en un consejo candente. La diferencia son las prioridades. En este libro encontrarás que el método de inversión de mi padre rico seguía el orden de prioridades siguiente. 1. Flujo de efectivo. 2. Apalancamiento. 3. Ventajas de impuestos. 4. Ganancias capitales. La mayoría de los inversionistas invierten solo para obtener ganancias capitales. En la mayor parte de las cuentas de retiro encontrarás que el inversionista promedio tiene un flujo de efectivo hacia el exterior, de poco a nulo apalancamiento, pocas ventajas de impuestos y su dinero se encuentra en el pastizal, engordando. Cuando la tendencia del mercado cambia, llegan los vaqueros, el dinero rápido sale y quienes tienen cuentas de retiro son los que sufren las mayores pérdidas. Hasta el Príncipe de Gales salió pronto. La edición del martes 27 de mayo de 2003 del Sidney Morning Herald publicó un encabezado que decía. El Príncipe de Gales hizo un buen movimiento callado en un paso prudente de una propiedad. Nota las palabras buen y callado, que indican que no le dijo a nadie sino hasta después de dar el paso. El artículo prosigue de la siguiente manera. Londres. El Príncipe de Gales revelará ganancias récord por su propiedad de 700 años de antigüedad el próximo mes después de haber hecho un cambio de las acciones de la propiedad en el momento oportuno. El nuevo estatus del Príncipe como propiedad del rey se hará notorio cuando anuncie que el ducado de Cornwall, la propiedad que le da su ingreso al heredero al trono, ha estado registrando ganancias de casi 25 millones de dólares durante el último año financiero. La cifra muestra un incremento de casi 25% con respecto al año pasado y llega cuando muchos negocios han registrado caídas anuales en ganancias debido a la baja económica. Este artículo ilustra una razón más por la que los ricos se vuelven más ricos. Mientras los ricos mueven su dinero de manera callada, el pequeño inversionista se encuentra en el pastizal esperando a que lo lleven al matadero. No hay nada malo en estar en el pastizal engordando. Pero recuerda salir antes de que lleguen los vaqueros. Este libro trata sobre el poder del flujo de efectivo. En lugar de enseñarme a llevar mis activos al matadero, mi padre rico me enseñó a hacerlos crecer usando el flujo de efectivo para incrementar el tamaño de mi rebaño. En lugar de llevar las vacas al mercado, cada año los vaqueros tienen más cabezas de ganando y el flujo de efectivo se incrementa. En el segundo libro, El cuadrante del flujo de dinero de padre rico, escribí sobre construir una tubería, en lugar de cargar cubetas para siempre. En esta metáfora, construir una tubería es invertir para obtener flujo de efectivo y cargar cubetas es invertir para obtener ganancias capitales. Con frecuencia conozco a alguien que dice, encontré una casa magnífica, la compré, la arreglé y la vendí. Gané dos, cinco mil dólares. Aunque sé que esa persona está orgullosa de lo que hizo, a mí me suena mucho trabajo. Para mí, eso es cargar cubetas en lugar de construir una tubería. ¿Cómo lo sé? Porque he hecho lo mismo. Ahora, si esa persona seguía el principio de invertir para obtener ganancias capitales con la intención de crear acción para invertir en flujo de efectivo, sería más efectiva con las enseñanzas de mi padre rico. De hecho, ese principio se encuentra en el juego de mesa cash flow. Este libro trata sobre construir tuberías. Este libro trata sobre construir tuberías de modo que el flujo de efectivo y tú puedan encontrar la libertad. Este libro trata sobre expandir el diámetro de tu tubería. Cuando empiezo un negocio, a menudo el único flujo de efectivo es el de mi cartera. Más adelante, el flujo se convierte en unas gotas que salen de una tubería del tamaño de una manguera de jardín. Conforme pasa el tiempo, mi trabajo como hombre de negocios es expandir el diámetro de la pipa no matar el negocio, la propiedad o el activo en papel y luego buscar un nuevo negocio, propiedad o activo en papel, lo que para mí es un ejemplo de cargar cubetas de agua en lugar de construir una tubería. A medida que el efectivo comienza a fluir, fluye a la siguiente clase de activos y luego a la tercera clase. En lugar de comprar y vender, tratar de adivinar el mercado o predecirlo con una bola de cristal, mi trabajo es simplemente construir las tuberías y expandir continuamente el diámetro de la pipa. El ejemplo mejor conocido. Una de las razones por las que destaque a McDonald's en Padre Rico, Padre Pobre es porque McDonald's es uno de los ejemplos mejor conocidos de la fórmula de las tres clases de activos en lo que respecta a interconectar tuberías. No hace mucho tiempo, Ray Kroc comenzó con un plan de negocios donde para establecer el negocio de las hamburguesas, compró algunas de las mejores propiedades de bienes raíces del mundo. Después de que la compañía se formó, entró en funcionamiento y adquirió algunas de las mejores propiedades, esquinas e intersecciones concurridas, la compañía se hizo pública en la bolsa. Siempre que ves un McDonald's ubicado en una intersección concurrida, recuerda el negocio de las hamburguesas, la compra de bienes raíces, la esquina de la calle y la venta de millones de acciones, activos en papel, a nivel mundial. Esa es la forma real en que invierten los ricos. En 2003, la esposa de Ray Kroc, Juan, falleció. El negocio que construyeron se ha esparcido por todo el mundo, ha proporcionado millones de empleos y ha hecho ricas a muchas personas. Más que por su riqueza, Juan Kroc era conocida por su generosidad. Se calcula que donó miles de millones de dólares a buenas causas y obras de caridad. Cuando escucho a la gente decir que los ricos son malos o avaros, a menudo les pido que lean la historia de McDonald's. No es el camino fácil. Esa es la forma más fácil de invertir. Gracias. 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 Gracias.